El Papa Francisco efectuó en la Basílica del Vaticano la celebración del Domingo de Ramos, que de manera oficial inicia la Semana Santa, pero por primera vez en la historia sin fieles. Debido a la propagación del coronavirus en Italia, el Papa Francisco dirigió un mensaje a la Plaza de San Pedro completamente vacía. El Obispo de Roma solo estuvo acompañado por Guido Marini, el responsable de las celebraciones litúrgicas y un reducido grupo de auxiliares. Realizó una corta procesión por la nave central de la Basílica, la cual fue adornada con olivos en macetas mientras él portaba un manojo de hojas de palma. En tiempos de pandemia aprovechó para recordar a los fieles de la región católica que no los dejará solos en épocas de crisis.